Con su permiso señores, voy a pasear un rato Por ahí viene Jorge Rosas, en una 4x4 En su camioneta roja, que polvadera levanta De tanto polvo que lleva, ya más bien la troca es blanca Si quieren rifar su suerte, busquen la 4x4 Jorge apuestaste a su vida, al estilo Guanajuato Comenzó de jardinero, no más cultivando flores Aprendió bien el oficio, él se lleva las mejores Que retomben por las calles, los estereos con la banda Y que se sigan paseando, Jorge Rosas y Miranda Jorge es muy dicherachero, cuando se toma unos vinos Mirándose un poco serio, pero son dos gallos finos No les doy más por menores, por respeto a sus familias Por esa amistad que llevan, más de cuatro las envidia Se va la doble cabina, se va la 4x4 Miranda pa' Michoacán, y Jorge pa' Guanajuato Que retomben por las calles, los estereos con la banda Y que se sigan paseando, Jorge Rosas y Miranda Yo me la paso contento, cuando estoy en mi país Con la banda Los Costeños, yo me la paso feliz Con vino y cerveza fría Y un poco de tequi Que bonitas son las noches, que yo me vivo gustando Enamorando a las damas, en mi trocona del año Vigilancia yo no ocupo Porque siempre estoy armado Mesero sirve Bucanan, y del vino el que hay más caro Que al fin los billetes verdes, fácil me los voy ganando No más me voy para el norte Me traigo los puros bajos Y verdad que es cierto, Armando Pineda y John Vargas Allá en California Mientras vivo allá en el norte Yo me la paso tranquilo Mientras vivo allá en el norte, yo me la paso tranquilo Mientras vivo allá en el norte, yo me la paso tranquilo Y los pone bien altivo Con permiso caballeros, voy pero luego regreso No más le jalo a la bolsa Ahorititita nos vemos Para seguir la parranda Con la banda que más quiero Mesero sirve Bucanan, y del vino el que hay más caro Que al fin los billetes verdes, fácil me los voy ganando No más me voy para el norte Me traigo los puros bajos Por qué me dejaste, dime vida mía Sin decirme nada, dejándome solo, triste y sin tu amor Me clavaste un puñal que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo Si yo estaba ciego y loco por tu amor ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saber Yo si te sigo amando Igual que el primer día Y como el primer día chiquita Aquí te sigo amando Porque me dejaste, dime vida mía Sin decirme nada Sin decirme nada, dejándome solo, triste y sin tu amor Me clavaste un puñal que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta Pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me querías Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saber Si yo estaba ciego y loco por tu amor ¿Cómo iba yo a saber ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saber Yo si te sigo amando Igual que el primer día Un hombre a toda ley está llorando Un hombre hecho y derecho está sufriendo Y no me apenaré Porque en mi pecho Clavado está el puñal de tu desprecio El único no soy en este mundo Que sufre una pasión estoy seguro Porque el amor agarra bien parejo Al pobre, al rico, al joven y al viejo Ahí es cuando agachamos la cabeza Ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí hasta el más cabal amor implora Ahí hasta el más formal de amor se muere Ahí es cuando de amor los hombres lloran Ahí es cuando cedemos fácilmente El único no soy en este mundo Que sufre una pasión estoy seguro Porque el amor agarra bien parejo Al pobre, al rico, al joven y al viejo Ahí es cuando agachamos la cabeza Ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí hasta el más cabal amor implora Ahí hasta el más formal de amor se muere Ahí es cuando de amor los hombres lloran Ahí es cuando cedemos fácilmente ¡Tantijero! ¡Los lugares! ¡No! Música Y dale duro este tenor Giovanni Música 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 Y que suene y suene Giovanni Música 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 Domingo están derrando Se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Música 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 Estaban peleando Pues llegó el padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Música Y que se di a ti mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada Le traspasa el corazón Música Y corre mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te han de quitar Música Música Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me triega Música Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue Desgraciado Música Caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio Música De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Música Que se ha de morir un puro guerrero Música 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 Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora si ya bajó Revuelto con el ganado Música Ya no me está Me despido Con la estrella del oriente Eso le puede pasar A un hijo desobediente Música Música La pistola en la cintura Y en las botas un tamal Lo rodearon en la calle Siete de la judicial Le pidieron la bolsita Música Él no se las quiso dar Música Música Como le pusieron dedo Le rodearon bien la troca El comandante gritaba Sabemos que cargas coca Sabemos que cargas coca El caso no lo hagas grande Música Ve quitándote la bota Música Manuel le contestó De traerla no me rajo Yo sé que también le gusta Con gusto yo la comparto Pero si la quieren toda Música Con sus sombres yo me mato Música Y era valiente el amigo y todos Música Con la pistola en la mano Y el dedo en el gatillo Notaron en su mirada Que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado Música Pero él se veía tranquilo Música No hago tratos con mañosos Y entregame el tamal No te pongas resistente La vas a pasar muy mal Antes de que continuara Música Un balazo le dio Juan Música Los agentes dispararon Pero no con puntería A Juan no lo detuvieron Se les escapó ese día El comandante está muerto Música Por un tamal que quería Música 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 En mi casa Me espera mi madre Mis hijos, mi esposa Y mi pobre padre Música Y a mi madre Se me está acabando Por tantos problemas Que le estoy causando Música Música Cuando llego a mi casa Tomado Que me ven mis hijos Me siento humillado Música Al voltearles la cara hacia un lado Miro una viejita Que me está cuidando Música Música Y ya no sufras Madrecita Música Se levanta Me dice llorando Que quieres que buscas En un perro trago Música Mira bien Aquí tienes Tus hijos Tu esposa Y tu madre Te están esperando Música Mira bien Aquí tienes Tus hijos Tu esposa Y tu madre Te están esperando Música Ay, 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 costeños Y no es que les hagan desaire Pero ya no tomo Música Ahora si me despido mis cuates Y juro no vuelvo A pisar los bares Música Porque ya comprendí Que mis hijos Mi esposa Y mi madre Valen más que nadie Música Porque ya comprendí Que mis hijos Mi esposa Y mi madre Valen más que nadie Música 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 Frontera de Texas Tú serás testiga De lo que anduve penando Música Por esa morena dueña de mi vida Que me dejó suspirando Música Música A esa morenita de lindos ojitos Pal norte se la llevaron Música Como es muy bonita Sus ojos chinitos Por el puente la pasaron Música Me fui hasta Garedo Queriendo pasar Para ver si la encontraba Música Pero me dijeron yo sin preguntar Que con otro se paseaba Música Música Ella me juraba con buen juramento Que nunca me olvidaría Música Música Yo todo ignoraba En aquel momento Mentiras que me querían Música Música Ahora en las cantinas Siempre me han de ver Queriendo ahogar esta pena Música Música Tengo el alma herida Por esa mujer Que me olvido en la frontera Música 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 Quiero que me escuchen lo que les voy a cantar Algo muy extraño Algo muy extraño que les sucedió a dojar Quiero que me escuchen lo que les voy a cantar Algo muy extraño que les sucedió a dojar Estando bailando Se escuchó un disparo Y por desgracia el oreja le fue a dar Estando bailando Se escuchó un disparo Y por desgracia el oreja le fue a dar Música Con la chica que alegre bailaba Juan En el pecho la oreja le fue a pegar Con la chica que alegre bailaba Juan En el pecho la oreja le fue a pegar El seguía bailando No escuchaba a nadie Al crear su chica en el celo se espantó El seguía bailando No escuchaba a nadie Al crear su chica en el celo se espantó Juan, Juan, se te desmayo tu chica Que, que Música Y las muchachas comenzaron a gritar Al mirar la sangre por la oreja de Don Juan Y las muchachas comenzaron a gritar Al mirar la sangre por la oreja de Don Juan El pobre de Juan Ya lo escucha bien Y por poquito la bala le da en la sien El pobre de Juan Ya lo escucha bien Y por poquito la bala le da en la sien Y desde entonces el pobrecito de Juan El sordo y mocho de una oreja va a quedar Y desde entonces el pobrecito de Juan El sordo y mocho de una oreja va a quedar El seguía bailando No escuchaba a nadie Al mirar su chica en el celo se espantó El seguía bailando No escuchaba a nadie Al mirar su chica en el celo se espantó Juan, Juan, se te desmayo tu chica ¿Qué, qué? ¡Suscríbete! 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 En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejo Atravesé la montaña Pa' venir a ver las flores Y aquí hay una rosa uraña Es la flor de mis amores Y si otro quiere cortarla Y yo la doy Dice primero Y juro que de cortarla Aunque tenga jardinero Yo la debe trasplantada En el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver que pasa ¡Suscríbete! Ven a mis brazos Ven a mis brazos, prenda querida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada Eres pagada Porque te quiero Porque tú sabes Que yo soy de ti Eres mi vida Y mi esperanza Y sin tu amor Y sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios Estás está mi querer Música 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 Salieron una mañana De aquel rancho conocido De aquel rancho conocido Eran cuatro traficantes Que llevaban hierba kilos Música Urgía llegar a Tijuana A entregar aquel pedido Música La camioneta que usaban Traía motor, diez pistones Caja revolucionada Ellos sabían Ellos sabían las razones Y habían burlado la ley En más de diez ocasiones Música Música Ya casi estaban llegando Música Aquel pueblo mencionado Música Pero al pasar una curva Había un reten de soldados Dijeron Bájense todos Que van a ser revisados Música Música Un teniente les pregunta Señores de donde son Sacaron sus credenciales Gente de gobernación Gente de gobernación Traemos un encarquito Del señor gobernador Música El teniente confundido Les ordenó a seis soldados Se van con ellos muchachos Que vean que van escoltados Y si resulta ser falso Los dejan encarcelados Música Éramos ya la inversión Música Que llevaban en la carga Música Compraron a los custodios Y se fueron a entregarla La libertad es un tesoro La vida hay que conservarla Música Música Estos lindos versos Que van a escuchar Los compuse para mi mamá Y por medio de ellos les voy a decir Que la quiero mucho Que no hay otra igual O nada del mundo le puedo pagar Los desvelos que pasa por mi Esos consejos que nunca escuché Madre mía te pido perdón Música Madre, madre, madre mía Tú que tanto has sufrido Por culpa de mis errores Mil perdones yo te pido Que Diosito te bendiga Y te colme de alegrías Porque tú eres la más buena De entre todas las mujeres Y son para ti Madrecita linda Con todo mi corazón Música Con nada del mundo le puedo pagar Los desvelos que paso por mi Sus consejos que nunca escuché Madre mía te pido perdón Música Madre, madre, madre mía Tú que tanto has sufrido Por culpa de mis errores Mil perdones yo te pido Que Diosito te bendiga Y te colme de alegrías Y te colme de alegrías Porque tú eres la más buena De entre todas las mujeres Música Música Ya todos se enteraron Que vivo en la cantina Cargando con la espina La herencia La herencia de tu adiós Música Pero ninguno sabe Que hoy es mi despedida Es mi última parranda Por tu maldito amor Música Y si me ven llorando Son mis últimas lágrimas Son mis últimas lágrimas No lloro por tus besos Mi llanto es de rencor Y si me ven llorando Son mis últimas lágrimas Soy hombre de palabras Soy hombre de palabras Me buscaré otro amor Música Ay, chiquitita Como sufro, mija Música Pero ninguno sabe Que hoy es mi despedida Es mi última parranda Por tu maldito amor Música Música Y si me ven llorando Son mis últimas lágrimas No lloro por tus besos Mi llanto es de rencor Y si me ven llorando Son mis últimas lágrimas Soy hombre de palabras No lloro por tus besos Me buscaré otro amor Música Música Agarrados de la mano tú y yo Caminamos Caminamos por senderos Prohibidos Sabiendo que los dos Éramos ajenos Y aun así Como locos Nos quisimos El paso por la vida Me ha enseñado Que el pecado El amar A un ser ajeno Y he tratado De arrancarte De mi vida Pero es inútil Vida mía Por Dios No puedo Si amarte Es pecado Si adorarte Para mi Es mortal Que importa Que seas mujer ajena He de quererte Cada día Más y más Música Música Momentos Momentos tan hermosos Que vivimos Cuando juntos Estábamos Tú y yo Escondidos De la gente Temerosos Los dos juntos Disfrutamos El amor Tus labios Tus labios Tan hermosos Me besaban Tus ojos Me miraban Con pasión Juramos Amarnos locamente Uniendo Corazón Con corazón Si amarte Si amarte Es pecado Si adorarte Para mi Es mortal Que importa Que seas mujer ajena He de quererte Cada día Más y más He de quererte Cada día Más y más He de quererte Cada día Más y más Música Música Me de llevar esa prieta No le hace que sea casada Música Ella me dice que está De mi muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Música Ella me dice llorando Compadécete de mi Música Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas duda de mi Música Música Ven prietita Consentida Nos vamos Ahorita Mismo Música No tengas miedo De nada Ni tampoco A tu marido Porque ese chavo No cuenta Tú aquí Me tienes Contigo Música Música Me de llevar esa prieta No le hace que sea casada Música Ella me dice que está De mi muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Música Si me matas no me muero O de algo dejaré una carta Dirigida a ti Música Música Pa' que sepas aunque es tarde Mi alma que jamás debiste Tú dudar de mí Música Música Si por algo me llevara preso Te estaría adorando Desde mi prisión Música En mi celda Escribiría tu nombre Con la misma sangre De mi corazón Música Si la muerte Me la dieras tú Con desprecio De tu corazón Si la cárcel Me la dan tus brazos No habrá prisionero Más feliz que yo Música Música Si me marcho pa' lejanas tierras Y por largo tiempo No te vuelvo a ver Música Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando Solo en tu querer Música Si la muerte Me la dieras tú Con desprecio De tu corazón Si la cárcel Me la dan tus brazos No habrá prisionero Más feliz que yo Música 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 No quiero verte llorar Música No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer Música No quiero verte sufrir Música No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Música 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 Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Música Me voy mi vida De tu presencia Música Aunque me duela Aunque me duela El corazón Música Música Y échale chiquitito Música 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 Yo siempre fui Yo siempre fui lo que soy Música Música Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Música Música Si tu lo quieres mi amor Música Música Me voy de ti para siempre Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre bendición Música Música No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Música Ya ves que todo perdí en la vida Música Mi pobre vida Mi pobre vida Es para ti Música Música Llevo ya dos semanas tomando vino Por tu culpa mujer Por tu culpa Música Yo me fui De bracero A ganar dinero Música Hoy regreso Y me cuentan Que tu te casas Música Te vas a casar A el lo engañaras Pero adiós jamás Pero adiós jamás Tú sabes por qué Y compararás Cuando estés con él Que nunca podrá Amarte Amarte Como yo Amarte Porque lo hiciste amor mío Si yo te quería Con todo el alma Yo te quise Yo te quise Como a nadie Había querido Fue el dinero El culpable De que hoy te cases Música 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 Te vas a casar Música Música A el lo engañaras Música Pero adiós jamás Música Música Tú sabes por qué Música Y compararás Música Cuando estés con él Música Que nunca podrá Música Amarte Como yo Música Música Eran los tiempos de mayo Cuando floreaban las rosas Llegó Gerardo del Norte A casarse con su novia Nadie pensó que en la iglesia Música Se complicarían las cosas Música La lluvia llegó del cielo El reloj daba a las cuatro Pero la muerte rondaba Las calles de Guanajuato Música Con el ladrido de un perro Música Se oyó el maullido de un gato Música Corre el camino a la iglesia El gato los acechaba Pero al vestido más blanco Una balada ensuciaba Entre el altar y la puerta Música La novia se derrumbaba En los brazos de Gerardo Murió cuando la besaba Música Música El gato no era valiente Pero también la adoraba Y con sus ojos rollados Como Gerardo lloraba Entre la tumba y la fuente Música Sus pistolas disparaban Música El gato fue resbalando Y de la cruz se abrazaba Gerardo se fue arrastrando Sobre la tumba olvidada Los dos le llevaron flores Música Música Con tierra y sangre bañadas Los dos murieron en mayo Cuando las rosas floreaban Música Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Música Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música Como voy a poder olvidarte Si tú fuiste mi primer amor Yo recuerdo tus falsas caricias Cuando tú te entregaste a mí Música Esa noche que tú fuiste mía Yo recuerdo lo que me juraste Vida mía yo te quiero mucho Fue mentira nunca me quisiste Música Yo grité y lloré de dolor Cuando supe que no me querías Mi pobreza y tu ambición Fue la culpa de que me dejaras Yo grité y lloré de dolor Cuando supe que no me querías Mi pobreza y tu ambición Mi pobreza y tu ambición Mi pobreza y tu ambición Fue la culpa de que me dejaras Música Y un saludo Hasta los ángeles California Para ti Mario Música Música Solo Dios sabe como te quiero Solo Dios sabe como te quiero El dinero no lo compra todo Este amor que tan solo era tuyo Lo dejaste por irte con otro Música Yo grité y lloré de dolor Cuando supe que no me querías Mi pobreza y tu ambición Fue la culpa de que me dejaras Música Yo grité y lloré de dolor Cuando supe que no me querías Mi pobreza y tu ambición Fue la culpa de que me dejaras Música Música Y por esa calle vive la que a mi me abandonó Música Su mamá tomó la culpa Pues ella la desanimó Música Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Que esperanzas que le ruegue Ese tiempo ya se acabó Música Ella lloraba Música Otro día por la mañana Música De un sentimiento Música Que ella guardaba Música Que ella guardaba Y sonreía Y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Que esperanzas que le ruegue Ese tiempo ya se acabó Ese tiempo ya se acabó Música Ella lloraba Ella lloraba Música Otro día por la mañana Música De un sentimiento Música Música Si agachaba Si agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Que esperanzas que le ruegue Ese tiempo ya se acabó Música 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 Música